Con la finalidad de que los más pequeños no se priven de sus estudios por estar hospitalizados o en recuperación, es que se inauguró el programa Aulas Hospitalarias. La iniciativa contará con profesionales de la educación que apoyarán a los pacientes en sus distintas materias escolares. Cuando hablamos de la inclusión, es el derecho a tener educación. Entonces, un niño se enferma, una enfermedad hace un mes y no tiene escuela. Entonces, hay una sostenedora que dijo, mira, vamos a trabajar con nuestros profesionales, hicimos los trabajos de reconocimiento oficial. Entonces, ese niño que se enferma, ese niño que se enferma va a tener un profesor aquí. Ya, se da de alta, pero usted debe estar convalesciente 20 días en su casa. Y ese profesor que estaba aquí va a ir a la casa del niño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el niño está enfermo un mes, 30 días, 40 días, no va a estar sin clase y sin libro. Entonces, cuando él vuelva al colegio donde él estaba, no va a tener esa laguna provocada por este 30 o 40 días, o 20 días, o 15 días de enfermedad. La creación de aulas hospitalarias en Chile tiene su origen en 1998, donde por decreto supremo se estableció que niños y jóvenes en edad escolar y que permanecen en recintos hospitalarios deben continuar recibiendo atención educativa. Hoy, 18 años después, es una realidad en Iquique, gracias al trabajo de la Sociedad Educativa San Sebastián, entidad sostenedora de las aulas hospitalarias. Es muy importante dar inicio a este proyecto que lleva en Chile ya 20 años y en Iquique estamos recién empezando. Esto significa que los niños, en su proceso de hospitalización y de enfermedad, van a ser atendidos por un colegio reconocido por el Ministerio de Educación, brindando una educación de calidad, financiada por el Ministerio de Educación y en la que van a poder incluso ser promovidos de curso en caso de ser necesario. Actualmente, el programa apoya a 25 estudiantes de educación básica y media, entre los cuales hay niños hospitalizados de forma permanente, en tratamiento ambulatorio y de alta en sus domicilios. Los niños que están enfermos ahora van a decir, y vuelvan a clases cuando vuelvan, ya están sanitos, terminó la enfermedad aquí y la convalescencia, no van a estar, no ha visto nada de educación, no, ahora van a tener profesores. Así como están los médicos de cabecera, ahora vamos a tener profesores de cabecera en los hogares cuando sea necesario. Los padres de los pequeños hospitalizados reconocen el trabajo que realizan con sus hijos estos profesionales. Esto es súper bueno, si han venido ya varias veces a que mi hijo haga trabajos, le explican parte que mi hijo no entiende, está la tía ahí apoyándolo, explicándole cómo tiene que hacerlo. Es como que estuviera en el colegio, y bueno, súper bueno, y lo único que le falta que fuera que le pusieran notas. Esto viene a complementar esa gran tarea que es la educación. Y usted sabe que un país mejor educado, lo más probable es que tenga mejores logros en todo tipo de cosas. Así que la intención era más que nada complementar esto y que los niños tuviesen la posibilidad de seguir con sus estudios mientras estén acá y después en su periodo de convalescencia en su domicilio. De esta forma, la implementación de las aulas hospitalarias en el hospital regional pretende entregar oportunidades educativas necesarias para el progreso académico de los niños de la región. ¡Gracias!